¿Qué pasa a todos chavales? Soy Marotak y estamos aquí echando una partida aleatoria con Botero y Gonshite Nadie me contesta Para los que no sepáis que es este modo de juego, es un modo en el cual solo hay una línea y todo el mundo es aleatorio O sea que nadie sabe llevar a nadie Bueno, yo se va a llevar a Tristana Y Botero sabe soportar muy bien con Kale Los cojones Yo no tengo ni puta idea de jugar a esto No, pero Kale es muy OP Bien A ver A ver, espera un momento Me la juego Vamos Botero No, 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 espera Dale tiempo Es que me van a gankear, me van a gankear Ay Dios Ay señor 30 segundos para los... 30 segundos Espera a los minions, espera a los minions Ya vendrán ellos ¿Por qué? ¿Me tenéis miedo? Sí, ¿qué pasa? Si, 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 si sois los dos contra mí Me vais a reventar el ojal Como menos uno ¡Fuego! Destrucción Hola, ¿hay alguien? Estoy yo Ven aquí Pero que no se entere Se han generado súbditos Se han generado súbditos Que me matáis Puedes Soy muy malvado Ojo tío que te enganchaste La llamó nada Darme gold Toma Ojo Cabrones, que estaba ausente LOL Sí De eso se trata este juego LOL Hey, no me asisto, ¿verdad? No Ay, que me mata Que tengo una barrera Estoy muy loco Vas a morir Ya volverás Ya Tú estás un poquito jodido Me dicen Yo no Nada No, no, vine pa' in Pa' goti Yo voy a por mano Y está OP Yo me quedo aquí curándome Yo como tengo robo de vida Muajajajaja Quiero dispararle algo ¡Cabrón, se ha brillado el robo de vida! Hablan las teclas Ojo tío Ponte detrás de los bichos Vais a morir Cargó a los bichos Eh, que no me ves Que no me ves Cállate joder O sea, es que tengo guardián de la visión, ¿no? Y te puedo ver en la sierra Es que no me ves Cállate joder ¡Oh, Dios! Ay, que mal ¡Guau! Me has hecho a prender ya, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! Perdón, perdón, perdón ¡Ja, ja! Pero ¡Ja! ¡Ten cuidado, que viene! ¿Pero qué haces, loco? ¡Tengo que atacar la torre! ¡Tío, tío, tío, qué dices! Ojo, ya tengo un montón de oro ¿Cuánto tienes? 2.000 Es mentira ¡Shh! Espero que no se entere la gente No, no, no Nos tenéis que enterar vosotros ¿A qué coño le dices, joder? ¡A los suscriptores! ¡Shh! Ah, vale, es verdad Yo no me he enterado Tengo ventaja ¡Y tú lo sabes! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Jo! He muerto ¡Pero con honor! Te voy a dar rival honorable, tío No, tío Rival honorable, no 1.600 ¿Quieres ver fuegos artificiales? Es que tenéis ventaja en length Coño, eres tú que indecida Todos contra mí Venga, todos contra mí Callad Sí ¡Bú! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Fuera de mi propiedad! Había un malo de las Super Reinas Que decía eso Ya El Cletus Versión 2 ¡Brandine! ¡He encontrado una bota! ¡Ey! ¡Dalo, cerdo! ¡Ah! ¡Vamos conmigo, tío! Te quiero ¡Ay! ¿Me como corro? ¡Ven aquí, joder! ¡Ay, ay, ay, ay! Y me cura ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Problemos! ¡Miga! ¡Miga! ¡Explotar! ¡Morir! ¡Ah, no! ¡Que tiene el ulti! ¡Iy! ¡Ah, vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, no! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡No sé qué era esta! ¡Uy! ¡Casi me matas! ¡Pero no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor Cletus! ¡Hala tú que lo sabes! ¡Blandine! ¡He encontrado una bota! ¡Debo el vela delante! ¡Has ha cao! ¡Eres tú! ¡Eres el mejor hijo y marido que he tenido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Me ha matado! ¡Te ha matado! ¡Es que era eso tener 10 de vida! ¡Y no lo he visto! ¡Dime que está grabado! ¡Sí, está grabado! ¡Hombre! ¡Tenía 10 de vida por ahí! ¡Me van a petar la torreta! ¡Pero Garren! ¿Qué coño haces que no...? Ah, no, espera un momento. ¡Ya sabes, Gonche! ¡Tú hazme de suport! ¡No ha sido destruido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira lo que me habéis quitado! ¡Nada! ¡Ojo! ¡Hasta luego! ¡Señor! ¡Señor! ¡Eh, que voy segundo! ¡Señor! 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 ¡No vas a saltar! ¡Señor! ¡No vas a saltar! ¡Salta ahora, venga! ¡Salta ahora! ¡Si tienes vuelvo! ¡Y a la mierda! ¡Y a la mierda! ¡Dónde está todo dios ahora! ¡Dónde está todo dios ahora, eh! ¡Espera, vuelvo! ¡Ah, no! ¡Que no se puede! ¡Ho! 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 ¡Hasta luego! ¡Coño! ¿Y ese ulti en plan random? ¡Para matarte! ¡¿Qué hago, tí? ¡Estoy puseando! ¡Estoy puseando! ¡Mola porque os pueda tocar sin que me dé la torre! ¡Ay, señor! ¡Ojo! ¡Ay, señor! ¡Tío, ten cuidado! ¿Me tenéis miedo? ¡Mucho! A ver, ¿todas visto la vida que me he quedado? ¡Que es anormal! ¡Ojo! ¡Gárgate! ¡WATAAA! ¡Ay, caramba! ¡A ver, si voy a atrás no me curo, ¿no? ¡Eh, no! ¡No te cueres nada! ¡Qué putada! ¡Bien! ¡Hombre, tampoco hay muchas opciones! ¡O haces un H o nada! ¡Vamos a matar los dos o mal! ¡Sí, ojalá, no lo expultiste, ¿no? ¡Puedes matar tanto! ¡Poti, te han matado, tío! ¡Gare tu muerte! ¡Demuéstralo! ¡No te apagas, caro! ¡Eso no ha sido normal! ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¡Hola, vocero! ¿Qué pasa? ¿No puedo rascarme los huevos tranquilo? ¡No! ¡Ay! ¡Te he vengado! ¿Dónde está tu dios ahora? Te lo he dicho, que está en los cielos Conche, mátalo ¡Ay, señor! Y me curo ¡Ay, señor! ¡Qué miedo me das! ¡Ojo! ¡Vete, vete! ¡Ay, señor! 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 ¡Ay, casi! ¡Ay, señor! ¡Venga ahí! ¡Rápido! ¡Que ahora están todos muertos! ¡Ah, no! ¡Sluker! ¡Excuse me! ¡Excuse me! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Botero está escondido en las hierbas! ¡Nadie lo ha visto! ¡Ch! ¡Calla! ¡Que no me ves! Sabes que tengo un montón de distancia, ¿no? ¿Cómo está al lado? Vale En cuanto yo diga salimos de las hierbas y le matamos, ¿vale? ¡Ya! ¡Pudo un tío! ¡Ay, señor! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Pongámonos a tiro! ¡Pongámonos a tiro! ¡Ay, señor! Joder, es un huevo de robo de vida, eh. Pues se lo llevo a la sanguinaria. Coño, ya es un huevo. Más que yo. Volaría que hiciera el personaje que fuera gitano. Pero no tengo que llamar a sus primos. Eh, que no. El surricha. Mátalo, yo te lo ordeno. Mátenlo. Mátenlo, señores. Mira lo que hago. ¡Ay! ¡Venganza! No, no, venganza no, es mala, es mala. ¿No has visto el final del debut de Vendetta? No, no me darás spoiler, tío, que no lo he visto. ¿Sabes qué pasa? Que salen los créditos. Ojo, tío, que te mata, que te mata. ¡Bien! Un tanto. Te estás fideando, cabrón. Sí, jodo. Voy 12-3. ¡Ay! El inhibidor, ataca. ¡Ay! ¡Ahora! Que no me puede atacar el inhibidor. El enemigo. Amor Dios mío, lo que quitas. Hombre, si me ves esto, te hago nada. ¿Cuándo es eso? Soy nivel... Soy nivel de 16 Strong. Es que te has fideado mucho. Tío, te has pillado 10 pociones. Venga, chicos, al ataque. Volad, mis pequeños. Que me la juego. Tío, que tienen 10 pociones. ¡Voy! Me llevo yo la baja. Hombre, normal. Es que quiero feedarme más. Si no, no mola. Pero os peto al inhibidor. Sí, eso sí. ¡Chupremos! Venga, chicos. ¡A por ellos! Espera un momento. Botero va 3-4. Es algo. Casi versión y todo. Tú vas 12-4. 14-4, hijo puta. Ya, pero digo en comparación con Gonshe. Porque te has pillado. Que va 1-10. Hace lo que puede. A ver, ¿sabes tú las veces que lleva este personaje? Está tomando conmigo todavía. Malo. Venga. Serio. ¿Quién coño hace tanto ruido? ¿Hay alguien espiándonos? No sé vosotros, yo voy a defender. Venga, ven. Venga, lo que a mi Kaze. Ya lo haces bien. Venga. 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 Casi te mato ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has pillado el velo de Hada de Muerte? ¿Quiere dispararle algo? Pillar un robo de vida, coño Yo me vi a un robo de vida, aunque parece que es poco Un 10% Yo tengo un 15% La madre de Dios Es mucho Por Narnia ¡Ahora! Mátalo, yo te lo ordeno Es que es difícil Double Q Double Q Habilidad que no Ah vale, es una pasiva Venga mis minions ¡A por ellos! Me la juego ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! Que no reparezca botero ¡Aaah! ¡Qué miedo! Ven aquí niñita ¡Aaah! ¡Es el punto muerto! Muertísimo Como tú Era mi plan Me quedo en la base que me curo, ¿verdad? Si no Me voy a quedar aquí hasta que me cure O sea, hasta mañana Me va a pillar el bailarín espectral para bailar No jodas No jodas que os voy a petar la torreta No jodas que os voy a petar la torreta ¡Vamos allá! La próxima vez hacemos un 1 vs 3 Vale Pero tú eres el 1 Vale Con una condición Que sea Wukun o Olaf No, es aleatorio Si, si Ya, ya Aleatorio Señorita Que no tengamos todos los personajes O sea, nunca Jamás en la puta vida Excepto que nuestro suscriptorio nos den 100€ cada una ¡Qué malas personas sois! ¡Nadie nos da 100€! Ven aquí niñita ¡Ay! No quiero caramelos Yo quiero caramelos ¡Ah! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ojo! Hola torreta La torreta es mi única amiga No te lo niego Oh, lo que me ha dicho No. Pírate la vida ¡Para que me ejes! ¡Para que me ejes! ¡Para que me ejes! ¡Ah! Puta Venga joder que estoy muy loco Está muy loco, está muy loco Se la jodas demasiado Está muy loco, está muy loco ¡Tú está muy loco! Vamos a reportar a Manu ¿Tú vas a recordarme esto que nunca me lo he comprado y no se lo que hace? ¿El que? Esto El Executioner Scanner Kalin Kalin ¿Qué pasa? No tengo ninguna Soy pro Es muy pro, tío Mira qué hago ¡Ay! ¡Oh, Dios! Se ha regenerado el inhibidor Venga, chicos ¡A por ellos! A ver si ya puedo Pillarme by Line Spectral Me quedan... Buah Me queda un montón Estoy alargando la partida Hola Molaría que las botas se acumulasen O un modo de juego en el que las botas se acumulasen Molaría Sería entretenido a la vez que divertido Tío, vete a basicurarte ¡Ah, no! Espera ¡Hola, botero! ¡Venga, chicos! Mam, 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 mam Este, kíp Me la juego ¡Ay! Guau Dice No ¿Por qué? A por ellos, minions A la carga Ya cansa Para ya por favor Ay señor, ay señor Es como el batón del cole Además que no pillo a esta Como que Creo que lo he usado dos veces Si, y una vez conmigo Me vais a perder No No se le doy a subrender antes Espera, que voy a hacer subrender Que hago subrender, eh Que me la juego Venga ¿Qué pasaría? ¿Se rendería directamente? Puede Joder, estáis un poquito jodidos Me dicen ¿Cuánto está el inhibidor? A 245 Que voy Hola amigos de YouTube Que me dejes en paz Que me dejes en paz Serio No has hecho nada No has hecho nada No has hecho nada No vale Eso es trampa No se puede hacer inmortal la gente Formar una familia Tener Tres hijos Que se llaman Stacey y Jamie Pongo Me va a pillar Yo que sé que me puedo pillar Hostia, que diversión Que diversión Es muy diversiónido Diversiónido Que palabra Navaja de sangre O empalador Que me compro, empalador Empalagos Pin O manamune Manamune O Tiamat Tegener misión de vida A ver Me ha pillado el sablepistola No sé por qué Ay señor, que viene Sakai Es que Sakai está muy buena Quiero decir, es muy buena Quiero decirme la favor Ya va Nada Mamá no veas este vídeo Fuera de mi propiedad Coño Si vienes a por mí No grites luego Vamos Adiós Más vale que lo mates De una hostia Lo he matado En tu cara He dicho de una Mira, me voy a dejar matar Como uses dos Te juro que te arranco la puta Me voy a dejar matar Ay, que me matan A que te matan los minions A que te matan los minions Eso no vale Eso es trampa Yo también te quiero Ojo, es que quito un copo Esper Jodo Que voy Que te quiero Venga chicos Mátalo Yo entretengo a esta tonta Mientras Atacarle chicos Los matas Saldrán Cosas chulas Son los fosquitos Va Me suicido Adiós mundo cruel Matado yo Si no Me has matado en un golpe Bueno chicos Espero que os haya gustado Por mi Ultra Ultra Fizz Venga Que os preten El ojal a todos Adiós Yo entretengo a esta tonta Que se piensa